¡Buscad a la niña! ¡Hay que pararla! Seguro que vuelve pronto. Luciérnagas, eso es lo que brilla. Es muy bonita, ¿no crees? Es muy rara. No, imposible. No puede ser lo que veo. Debo hablar con usted. Siento las horas. ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary. Me preocupa su relación con los juicios. Nos preocupa a todos. Hay algo más. La vi sonreír cuando ejecutaron a su hermana. Lo disfrutaba. ¿Estás seguro? Lo estoy. Pero ahora habla de culpa. Es difícil no creerla. Aléjese de ella, Abraham. No trae más que problemas. Tarde. Tras morir sus hermanos, Mary ha venido a vivir conmigo. Su caridad le está poniendo en grave peligro. ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez que sospecha de ella, que la vio disfrutar de la muerte de su hermana. Se lo ruego. No lo sé. Parece arrepentida. Si se guarda sus sospechas, será la comunidad la que sufra. Nadie está a salvo de sus maquinaciones. Así sea. Si me escuchan, hablaré. Me han embrujado. No hay embrujo. ¿Y cómo se explica tu presencia? No puedo explicarlo. Lo ha conjurado para defenderla. Y silenciarme. Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen. No soy un demonio. Pero nos parecemos y admito que es inquietante. ¿Qué es lo que quiere? Saber qué le dirás al tribunal sobre Mary. Estaba decidido a hablar. Pero ya no estoy seguro. Sé lo que parece, pero debes hablar. Contar lo que hizo Mary, como dice tu amigo. Son una tentación demoníaca. No cederé. Little Hope no es lo que conocí. Ocurren sucesos perturbadores por doquier. Ustedes, sean quienes sean, son uno de ellos. Revelar la verdad sobre Mary salvaría a mi amigo. Pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña. Culpar a la cría no está bien. Ese cura es el único responsable. Para nada. Debemos detenerla. No hay otra opción. El reverendo Carver es un hombre de Dios. No hay duda de eso. Mala idea, tío. Defender a la niña nos va a salir muy caro. Espero que no. Por nuestro propio bien. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis enfrentado a Mary? No. No la llegamos a ver. Joder. Vimos al doble de Andrew. Abraham. Estaba pensando en denunciar a Mary, pero... El bueno de Andrew lo convenció de lo contrario. Bien hecho. ¿Es una puta broma? Lo que vemos son atisbos de lo que sucedió hace cientos de años. No muy bien. ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar. La verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo. Y me gusta. No suele pasarme. Te entiendo. Yo he aprendido un par de cosas. Lástima que sea sobre brujas y fantasmas. Qué bien nos vendría uno de esos. ¿Cómo se llaman? Un paladín. Un guerrero santo. Joder. No te tenía por una rolera. No lo sabes todo sobre mí. Guardo muchas sorpresas. Ya verás. Tenemos que irnos. A la mierda este pueblo y el accidente. ¡Taylor! ¡Taylor! ¿Dónde estás? ¡Taylor! ¡Taylor! ¿Eres tú? ¡Agárrate! ¡Pase lo que pase! ¡No me suelte! ¡Déjame verte con los demás! ¡Agárrate a mí! ¿Qué es como ha sido eso? ¡Gracias!